Saludamos a esta hora a uno de los industriales más importantes de América, el hombre considerado el industrial más importante de la región, de acuerdo a los premios entregados hace muy poco, por una de las organizaciones más importantes de nuestra nación y de nuestra región, el desarrollo del espacio empresarial iberoamericano. Es don Jaime Gilinski, generador de titulares, uno de los hombres que más fuerte le está apostando al país en los últimos años. Don Jaime, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. Gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Don Jaime, quisiera empezar preguntándole sobre su OPA de Argos. ¿Cómo va su OPA de Argos? ¿Cómo está este negocio avanzando en el cual ustedes quieren, como organización, tener una importante participación? Sí, efectivamente, la OPA de Argos vence mañana. Al viernes, la acción preferencial del Grupo Argos había cerrado en 7.120 pesos. La oferta que Mujil ha hecho está alrededor de 18.000 pesos por acciones binarias. La posición nuestra es que, por ahora, no veo más OPA por Argos. Nos vamos a enfocar en Sura y en Nutresa después de los resultados de mañana. Esta es una noticia muy importante. Usted no ve más OPA por Argos a partir de mañana y van a continuar en su camino con Sura y Nutresa. ¿Cómo va esto de Sura y Nutresa? ¿Cómo ha resultado para usted, para la compañía y para lo que tenían previsto? Sí, efectivamente, pues desde noviembre que comenzamos la sopa, pues hemos estado concentrados en tratar de entender y conocer las compañías y de involucrar, digamos, personas en las juntas directivas como lo hemos hecho. Básicamente, a la fecha, digamos, en Grupo Sura, tengo aproximadamente el 38%, en Nutresa un 31%. Y lo que hemos visto desde que iniciaron las OPA es de que las acciones, tanto desde Sura como Nutresa, pues han subido de una manera muy importante por las mismas OPA. Para mí es muy importante que las compañías se concentren en la utilización del capital de la manera más eficiente posible. Creo que analizando tanto en Sura como en Nutresa, que sean en Sura, pues veo que hay unas decisiones que hay que tomar con respecto a mejorar la rentabilidad de algunos activos y de fortalecer la compañía. Nosotros hicimos a través de NUGIL una oferta de compra que hubiera significado una cifra muy importante, cercana a 8.000 a 9.000 billones de pesos y 8 a 9.000 billones de pesos, la cual pues no se cristalizó. Eso hubiera permitido reducir la deuda con las circunstancias que estamos viviendo a nivel mundial y especialmente en la economía colombiana. Las tasas de interés están ya por encima del 10%. La deuda en Grupo Sura es una deuda por encima de 5 billones y eso hubiera podido representar la eliminación de la deuda y la mejoría de la rentabilidad de las compañías. Creo que ahora hay algo importante que ha ocurrido. Hay más nuevas juntas. Tengo el mayor respeto por las personas que han entrado y lo que espero es que estas nuevas juntas directivas que son nombrados en muchos casos votados por los mismos miembros de los administradores se concentren en velar por los mejores intereses de la sociedad. En el caso de Sura y en el caso de Nutresa, donde somos accionistas importantes, espero que eso ocurra y voy a tratar de en los próximos meses concentrarme en que las compañías sean más rentables para todos los accionistas puedan generar más utilidades y a la vez puedan reducir el desmedulamiento que me parece importante en una época de aumento de tasas de interés. Doctor Jaime Gilinski, lo saluda Fernando Quijano del Diario La República. En total, usted la inversión que ha hecho en Colombia en un momento donde los grandes inversionistas han sido un poco pacatos, usted ha invertido alrededor de 2.600 millones de dólares y ha ganado con esa inversión en el mercado unos 4,8 billones, digamos, al acceder a una participación cercana en el grupo Sura, al 40% y cercana al 30% en el grupo Nutresa. ¿Qué viene para el futuro? Ya que es accionista de estos dos grandes grupos, ¿qué viene para el futuro? ¿Se saldrá de las compañías al no lograr un control claro donde pueda redireccionar el futuro a estas compañías o seguirá invirtiendo, digamos, hombro a hombro con los actuales socios de las empresas del GEA? Bueno, nosotros estamos concentrados y dedicados a largo plazo. Estoy optimista tanto con Sura como con Nutresa que si se toman las decisiones correctas y la administración y la junta directiva se concentran en tratar de mejorar la eficiencia capital hoy con costo, digamos, de los bonos del Banco de la República al orden del 11%, las rentabilidades tienen que ser mayores. En este momento la rentabilidad que está recibiendo Sura en algunas de esas inversiones está del orden del 1 al 2%. Entonces creo que habrá que concentrarse en fortalecer y mejorar esa rentabilidad. Pero para responderle, doctor Quijano, el interés mío es continuar apoyando y fortaleciendo ambas compañías, de las cuales, como dice, son grupos Sura, soy de mayor acción. Don Jaime, usted recibió el Premio al Desarrollo del Espacio Empresarial Iberoamericano. Y dentro de las palabras de distinción de este importante premio que se le da al mejor empresario de la región está el hecho de que se destaca que usted le ha hecho una apuesta enorme a Colombia. La pregunta es, don Jaime, en momentos de cierta incertidumbre en el país, ¿usted por qué le apuesta tan fuerte a Colombia? Como lo he dicho previamente, o sea, soy un optimista en Colombia, me creo mucho en el país y me parece importante que el país tiene una capacidad de desarrollo y de crecimiento grande. Los resultados de la economía durante este año son resultados muy exitosos. O sea, el Producto Bruto ha crecido cerca del 10%. Estoy muy contento también del nombramiento del doctor José Antonio Campos como ministro de Hacienda del nuevo gobierno. Una persona que no solamente tiene todo el respeto internacional por su capacidad, por su experiencia, sino una persona que nos da a nosotros, los inversionistas, la confianza y la seguridad de seguir invirtiendo en Colombia. Don Jaime, de todas maneras, el ambiente económico global es un ambiente turbulento, de aumento de tasas de interés, de una estamplación extraña en Estados Unidos, aunque cercana con el pleno empleo, con alta inflación y los mercados cayendo fuertemente. No puedo evitar la oportunidad de preguntarle qué piensas sobre la economía global y sus efectos en Colombia, Don Jaime. Sí, mira, yo creo que efectivamente eso es una realidad. El contexto internacional hoy en día es un contexto de alta inflación, subida de tasas de interés tanto por la Reserva Federal en los Estados Unidos como por el Banco Central Europeo, que están los efectos de la guerra de Ucrania. Tenemos todo en el nivel, digamos, mundial que no se ve muy positivo. Estoy seguro que todo eso va a afectar el crecimiento en Colombia. Espero que no sea algo de largo plazo, sino de corto plazo, pero que, como siempre he dicho, nosotros, los inversionistas y los empresarios tenemos que mirar a largo plazo. y hay que tratar de ser optimistas, confiar en que el país se pueda recuperar y que podamos, las compañías en las cuales estamos nosotros involucrados, seguir contribuyendo no solamente a la sociedad, sino contribuyendo al crecimiento económico de Colombia. doctor Jaime Gilinski, el cambio, digamos, no solamente en Colombia, sino en el sistema financiero global es una realidad. Sura es uno de los jugadores importantes en América Latina en el sector financiero. Pensiones en Chile, pensiones en Colombia, Bancolombia, grandes privatizaciones de bancos, privatizaciones no, de negocios de bancos en la región. ¿Ustedes irán por Bancolombia como se ha especulado o ya con la posición que tienen en Sura es más que suficiente? Mira, Fernando, yo creo que nosotros con el 38% que tenemos en Sura ya tenemos una posición muy importante. Queremos fortalecer a la compañía, el sistema financiero efectivamente y en estas épocas complejas a nivel mundial y a nivel regional hay que estar muchísimamente más cuidadosos el tema de los fondos de pensiones como usted lo menciona pues es un tema también que es importante estar muy atento y creo que lo que tenemos que concentrarnos es a que las compañías sean cada vez más eficientes, que hagan la utilización del capital de la mejor manera posible y que puedan concentrar sus recursos en crecer sus negocios core y de alguna manera no estar en aquellos negocios que no sean core para fortalecerte. Creo que algo importantísimo en el caso digamos del Grupo Sura es la reducción de la deuda pero que eso hay que lograrlo en el corto plazo y es algo en lo que voy a insistir no solamente como mayor accionista sino solicitándole a la Junta Directiva a la nueva Junta Directiva que recientemente entró y a la administración que se concentren en decisiones que permitan fortalecer económicamente la compañía y en la empresa seguir creciendo como lo han venido haciendo de una manera exitosa en los últimos años. Son las 7 de la mañana 21 minutos don Jaime Gilinski Bacal muchísimas gracias por darnos algunos minutos sabemos que está usted en medio de reuniones abierto un espacio muy importante para hablarnos aquí en la FM hablarle a Colombia sobre sus negocios su apuesta hacia el país y su visión económica del país de la nación y del mundo es usted muy amable muy gentil don Jaime Luis Carlos y Fernando muchísimas gracias gracias por darme digamos la oportunidad de conversar con ustedes y espero continuar digamos en un futuro volviendo a comunicarme con ustedes que tengan una buena tarde gracias don Jaime son las 7 de la mañana 22 minutos entrevista exclusiva con uno de los hombres económicos financieros más importantes de América colombiano don Jaime Gilinski 722 rápidamente Fernando muchos titulares en esta entrevista muy importante lo que ha dicho el señor Jaime Gilinski en términos de negocio que seguramente va a mover mucho en el país sí señor digamos en media hora abre la bolsa de valores de colombia hoy termina la OPA por Argos y plantea en exclusiva Jaime Gilinski que por ahora no ve más OPAS por Argos es decir como que se va a plantar en este momento y va a trabajar con las juntas directivas las nuevas juntas directivas del grupo Sura particularmente que recordemos la ALT